La institución policial pone una vez más en tela de juicio su proceso disciplinario contra aquellos agentes del orden que cometen graves delitos. Miguel Ángel Arancibia Sevillano, policía en actividad, fue detenido el pasado 6 de marzo por haber presuntamente robado el celular a una mujer en comas. Una falta muy grave de acuerdo a las normas de la institución policial que conlleva a su pase a retiro. Sin embargo, él habría apelado y fue restituido en la comisaría El Manzano. Por razones realmente justificadas y excepcionales podría dejarse sin efecto esta medida. Pero aquí sorprende que a los 20 días le cambiaron la naturaleza de la sanción. A pesar de que existe la denuncia y que la víctima reconociera a su agresor, el suboficial Miguel Ángel Arancibia fue restituido a otra unidad. Llamamos al agente policial y él negó todo tipo de acusación. ¿Dónde has estado en ese momento entonces? En ese momento he estado a una cuadra del robo. O sea, el robo donde dice la señorita es en La Habana, con Puno. Y entonces yo he estado a una cuadra. Acuerdo a sus antecedentes policiales, en el 2018 Arancibia, sevillano, fue denunciado por haber disparado con su arma de fuego a un vecino. Ese fue un problema entre vecinos. Y el señor, ¿dónde está ahorita el vecino ese? Está internado en un hospital, está internado en un centro de penitenciario. Él tiene problemas por todos lados, ese señor. Miguel Ángel Arancibia es hermano de Yohairo Arancibia, sevillano. Un policía que fue dado de baja por haber pertenecido a una banda criminal cuando ejercía sus funciones. Tú sabes perfectamente desde que Arancibia te está llamando, te está planteando para chorear. ¿Se te está involucrando en el asalto al banco de ese punto? Sí. ¿Ah? ¿Pero por qué no hablas? ¿Ah? Así como escapaba de nuestras cámaras en el 2017, actualmente Yohairo es considerado un reo con Tomás, sin paradero, pese a la sentencia que tiene en su contra. Sin embargo, quien sí sabe de su paradero es su propio hermano, que sirve a la Policía Nacional. No, ¿se habla usted con él? Bueno, conversamos a veces por intermedio de celular, ¿no? A veces me preguntan cómo está mi mamá, cómo está la familia. Pero usted sabe dónde está su hermano, Yohairo. Ahorita en la actualidad no. ¿Usted trabaja con su suegro? ¿Cómo es que un policía que sirve a la patria, que busca a los delincuentes, tenga comunicación con un prófugo de la justicia? En el 2020, se publicó un decreto de urgencia que posibilitaba a que se pase a retiro a aquellos policías por idoneidad. Sin embargo, este fue derogado. Que lograron que se derogue el decreto de urgencia 012, hoy no se puede pasar al retiro a este tipo de personas por falta de idoneidad. Tenemos que esperar que acabe el proceso que dice la ley 3714, el régimen disciplinario policial. Para el general en retiro, Carlos Tuce, las normas en la institución policial no están claras y los procesos de admisión están mal hechos. Es por ello que en la actualidad existen malos elementos dentro de la gloriosa institución policial.